Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a hablaros de un criptoproyecto con el cual ya vengo haciendo bastante hincapié en estos días y es que queda nada para que salga públicamente. El día 10 será lanzado en PancakeSwap y estaremos atentos para ver qué es lo que acaban haciendo. Antes de nada quiero recordaros que este vídeo no es ningún tipo de consejo de inversión y que simplemente os quiero enseñar una de las inversiones que yo he hecho en estos días. Porque si nos vamos a ver el vídeo este de aquí alucinaréis con lo que han conseguido. Si miramos por aquí abajo tenemos el, bueno, pues básicamente la preventa de C4Strike, un juego el cual quieren intentar hacer algo parecido a lo que tenemos con Call of Duty, algo parecido con lo que tenemos con Counter Strike, pero juntándolo dentro del mundo de las criptomonedas. A momento de ahora han conseguido el doble de todo el dinero que tenían que llegar a conseguir y tenemos que decir que esto a momento de ahora nos va a dar que va a salir con una capitalización de mercado de 7200 dólares, pero es que directamente dentro de lo que viene siendo Pinsale y su propia página web nos enseñan cómo van a hacer que nada más que salga el juego a la venta, es decir, que salga ya el proyecto y que tengamos el token para poder comprarlo, van a hacer una recompra de 30.000 dólares. Si esto lo llegan a cumplir y lo hacen de una forma correcta, podríamos estar delante de un maravilloso y gran proyecto y podríamos llegar a sacarle un bonito beneficio. Como veis todo esto nos lo explican desde aquí dentro y nos dicen El mejor juego de combate, asalto y estrategia está aquí, juega en línea con personas de todo el mundo y aterrico ganando diferentes concursos y recompensas en BNB o USDT. Recompra en el lanzamiento que van a hacer de 30.000 dólares con compras progresivas en PancakeSwap. Pinsale lo hará con su nueva característica de cero impuestos, no tienen propietario y la verdad que son cosas bastante interesantes. Tienen ya puesto de que van a hacer bastante, pues básicamente, marketing en el momento de que salga a la venta. Se ve que ya tienen comprados y tienen programados diferentes puntos de estrategia, de banners con otros influencers y demás. Y si esto llega a ser así, podríamos ver que los primeros holders, los 128 holders que somos ahora mismo dentro del proyecto, podríamos acabar teniendo grandes beneficios. Y es que últimamente los proyectos nuevos son los que más beneficio acaban dando, sino que se lo pregunten a la criptomoneda, la cual trajimos el día de ayer al canal, en la cual os dije que estaban empezando con todo lo que venía siendo tema de marketing y demás y que tenían una gran sorpresa. Pues fijaros que en tan solo dos días os enseñé el token por este punto, después de la gran caída, fijaros hacia dónde ha ido. Lógicamente ha tenido alguna pequeña corrección, pero seguimos teniendo bastantes beneficios. Pues esto, básicamente, es lo que espero que llegue a ocurrir con el token de Ford Strike. En este caso, podéis llegar a ver que tienen auditoría, tienen KYC y estamos hablando de un proyecto serio. No estamos hablando de una criptomoneda que haya creado cualquier tipo de persona y simplemente no tienen ni auditorías ni tienen nada y si llegan a hacer un root pool, nadie se entera y todo el mundo se acaba fastidiando. De esta forma, podemos verificar que Pinsale tiene la información de al menos uno de los CEOs de este proyecto. De esta forma, si llega a ocurrir cualquier tipo de cosa, podríamos ir en contra de ellos para poder hacer denuncias y demás. Pero bueno, desde la propia plataforma de Pinsale y demás, que os la dejaré en la descripción para que vayáis viendo el tiempo de lanzamiento. Luego también, seguramente, hagamos un vídeo los días que acaben saliendo el token para poder llegar a ver hacia dónde se ha acabado dirigiendo y a ver qué es lo que ha llegado a ocurrir. Que, ojo, ojalá podamos llegar a sacar un buen beneficio. Y es que, por el momento, la liquidez la van a tener bloqueada, como veis, por aquí por más de mil días y ya tienen incluso listados en diferentes CX. Es decir, ya, a momento de ahora, han conseguido tener el dinero suficiente para poder hablar con diferentes plataformas e intentar hacer todo lo posible para que el token esté ya listado. Y que, en el momento que ya tengan capitalización, conseguir adentrarse dentro de todo esto. Como vemos por aquí, esta es la página de C4Strike, donde vamos a poder ver todo lo que son las seasons, de todo lo que quieren llegar a hacer con su whitepaper. Nos enseñan que va a ser un juego global. Vamos a poder utilizarlo en cualquier tipo de país, en cualquier tipo de idioma, ningún tipo de problema. Nos enseñan los diferentes jugadores que vamos a poder tener dentro de estas plataformas, de estos juegos. Y también algo muy importante, y es el marketplace de armas que vamos a tener. Que, básicamente, han llegado a crear un marketplace, al igual que, por ejemplo, lo tienen a día de hoy, pues, Call of Duty, o lo ha llegado a tener el juego de Counter Strike, con el cual han llegado a mover decenas de cientos de millones. Pues, básicamente, van a intentar replicar todo esto, pero hacerlo con el mercado de las criptomonedas. Veremos a ver si lo consiguen, si les sale bien, y si esto es así, podríamos estar delante de un grandísimo y maravilloso proyecto. Sobre todo teniendo en cuenta de que van a empezar alianzas con Visa y Mastercard, y creo que esto puede llegar a estar bastante bien. Los proyectos que, a día de hoy, hemos estado viendo que tenían alianzas, o que estaban planeando tener todo esto, y han conseguido sacar sus propias tarjetas, la verdad que han ido evolucionando bastante bien, ya que Visa y Mastercard no se acaban fiando de todos los proyectos. Y el punto ideal de este proyecto es algo que a mí me encanta, y que a lo mejor lo probamos, en el caso de que el proyecto, pues, siga hacia adelante y se vuelva mundialmente conocido, y demás, y es que van a sacar, pues, básicamente un campeonato. Cada cierto tiempo van a estar haciendo un campeonato bastante bueno, y es que se van a poder ganar 250.000 dólares. Para participar vamos a tener que poner cada uno un BNB, es una locura, pero entre todos habrán 1.000 BNBs, y los ganadores se llevan estos 1.000 BNBs. Es decir, vamos a poder estar ganando por equipo 250.000 dólares, y por cada persona que estemos formando dentro del equipo, 25.000 dólares. Así que imaginaros todo lo que puede llegar a salir desde aquí dentro. La verdad que por el momento me ha parecido muy interesante lo que viene siendo el proyecto, podéis estar viendo la tokenómica incluso, para ver cómo se va a estar repartiendo todo, de qué forma lo van a estar moviendo, y de qué manera se va a hacer absolutamente todo. Pero la verdad que yo tengo que decirlo, y es que me ha parecido muy interesante, por la forma en la cual lo están haciendo. Y si entramos a la página principal, podemos darnos cuenta de que tenemos el white paper, tenemos para entrar a lo que viene siendo el sitio, o incluso podemos comprar el token. Pero por aquí abajo tenemos las redes sociales, que como veis a momento de ahora van bastante bien. Hay que decir que han hecho muy poquito marketing, no he estado viendo yo este proyecto en muchos otros sitios, pero sí que es verdad que podemos ir viendo cómo tienen ya 850 miembros, y cómo poco a poco han ido tirando hacia arriba, al igual con su grupo de Telegram, y al igual con todas las plataformas. Veremos a ver si este juego, nada más salir, acaba teniendo esa expectativa, y acabamos pues básicamente forrándonos. Ya sabéis que yo, como siempre, voy a hacer dos tipos de inversiones. Voy a dejar la primera de Pinsale, para largo plazo, para ver qué ocurre de aquí un tiempo, por si las cosas acaban funcionando muy bien, o a ver qué es lo que ocurre. Y otra inversión, simplemente voy a invertir el primer día que salga en Pinsale, bueno, en PancakeSwap y demás plataformas, el día 10. Básicamente haré una compra en el momento de que lo lancen, o a lo mejor minutos después, para poder llegar a comprar a un precio ridículo, y se acaban haciendo la recompra, y empieza a subir, poder sacar beneficios cuanto antes, y al final poder ir a invertir a otro proyecto criptográfico. De esta manera, una inversión va a salir pues básicamente ya compensada, y la otra la vamos a dejar en el largo plazo, para ver qué es lo que llega a ocurrir en un futuro. Así que nada chicos, os dejo en la descripción, por si sentís interés y demás, acerca de este gran proyecto, a mí la verdad que me ha gustado muchísimo, y estaremos atentos para ver qué es lo que ocurre con estas gráficas. En fin, espero que os haya gustado, y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo, y hasta pronto.